salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que nos pueden ayudar a mantenernos joven y así evitar el envejecimiento y nos referimos a esta maravillosa fruta llamado pistachos este fruto seco contiene propiedades altamente nutritivas que los otros frutos no contienen es el que más fibra y energía aporta al cuerpo humano por eso se trata de uno de los alimentos que ayudan a no envejecer y a mantenernos más joven ya que tiene un gran contenido en minerales proteínas micronutrientes saludables antioxidantes antioxidantes y vitaminas a y c que ayudan a prevenir alteraciones vasculares por ello es importante que usted conozca que alimentos que frutas que hortalizas o que verduras usted debe consumir para mantenerse siempre joven por eso lo invitamos a que siga nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud ya que su salud es lo primero y si usted no lo cuida nadie lo hará por usted pero recuerde que nuestro objetivo es promover la salud que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto